Se sigue sintiendo muchísimo calor y por las mañanas, mañanas bochornosas, pero déjale cuento que para el sábado, domingo y lunes de la siguiente semana se esperan lluvias durante el día, así es que hay que tomarlo en cuenta, mínimas entre los 23 y los 24 grados, alcanzando máximas entre los 34 y los 35 grados, así es que ya ocupamos algo de lluvia y se van a hacer presentes este fin de semana. Vámonos a la calidad del aire, en la mayor parte de la zona metropolitana se encuentra de manera regular, así es que hay que tomarlo en cuenta y también hay que tomar en cuenta las alergias que se pueden estar haciendo presentes como el polen de la maleza, el polen del césped, el polen de los árboles, que ahorita no presenta ningún nivel de contaminación y la calidad para respirar es buena. Y ahora sí, vámonos para el resto del estado de Nuevo León, Lampazos, Pesquería, China y Linares, mínimas entre los 24 y los 26 grados, alcanzando máximas entre los 39 y los 40 grados, para Galeana mínima de 12, máxima de 26 grados y Doctora Arroyo se hacen presentes lluvias durante el día. Yo vuelvo más adelante para con todos los detalles.